Esto es lo que escribí para hoy. El pasado 20 de enero, Donald Trump cumplió un año como presidente de Estados Unidos y en este lapso el país más vapuleado ha sido México. Nueve semana en la que no envía una amenaza, un insulto, una advertencia que ha centrado en los migrantes a los que hace sinónimos de delincuentes, narcotraficantes, bandidos, bad hombres, al muro, que insisten que México que va a pagar lo que una y otra vez han rechazado el presidente Peña Nieto y el canciller Videgaray, y que volvió a plantear en su informe del martes en el que dijo que a cambio de que el Congreso le apruebe los 25 mil millones de dólares para construirlo, reforzar la seguridad fronteriza, aumentar el número de fiscales y agentes fronterizos y la deportación fast track sin proceso judicial, regularizaría a un millón ochocientos mil dreamers, de los cuales millón y medio son mexicanos, para lo que además no existe garantía alguna. Pero está también la presión sobre las negociaciones del TLC, que se va a retirar, que se va a levantar de la mesa, que es un tratado de chiste, que no nos beneficia. Están las presiones para las empresas estadounidenses para regresar a su país y nuevos aranceles a nuestras exportaciones. Todo esto ocurre cuando hoy faltan 149 días para las elecciones del 1 de julio y el país, el nuestro, está inmerso en el encono, temores y dudas que provoca Trump, las elecciones, la negociación del TLC, la volatilidad en los precios del petróleo y del entorno económico y financiero mundial, que contamina el panorama nacional, siendo una de sus expresiones el encarecimiento del tipo de cambio y las proyecciones de crecimiento. Mi pregunta a todo esto, ¿y cuál va a ser la respuesta del gobierno de México ante esta agresión constante de Trump? ¿Vamos a seguir aguantándole todo lo que se le ocurra cada despertar y que nos siga utilizando como distractor de sus problemas internos? ¿La relación de Videgaray con el yerno Koshner alcanza para blindarnos? ¿Así vamos a vivir los próximos tres años o falta aquí un manotazo en la mesa? Porque la paciencia llega a un punto, llega a un punto que se confunde con debilidad.